Paqueta Los hermanos patios Porque su mano se baila Hasta que se acabe el taco Los hermanos patios Y esto está rato un rayito en la pared jadeado Solo bailando me pierdo Y esto está rato un rayito en la pared jadeado Y esto está rato un rayito en la pared jadeado Solo bailando me pierdo Y esto está rato un rayito en la pared jadeado Y esto está rato un rayito en la pared jadeado Gracias por ver el video.